Y ya llegamos, otra vez Y bállalo Ah, ellos son los chiquitones Ven, te invito a mi fiesta La vamos a pasar a todo dar La banda ya está tocando Todos se disponen a bailar Sacaron los pomos y la chela Vamos, vamos todos a pistear Que todos vayan repartiendo Que nadie le vaya a faltar El comarrete se mueve para allá La comarrete se mueve para acá El comarrete se mueve para allá La comarrete se mueve para acá Y bállalo La chica de la minifalda Mueve las caderas sin parar Parece que está nadando Sin salvavidas en el mar Ya sacaron los regalos Ya sacaron los regalos Y el pavo que no podía faltar Todos hicieron una rueda Los paisanos que acaban de llegar El comarrete se mueve para allá La comarrete se mueve para acá La comarrete se mueve para allá La comarrete se mueve para acá La comarrete se mueve para acá La comarrete se mueve para allá La comarrete se mueve para allá La comarrete se mueve para acá La comarrete se mueve para acá La comarrete se mueve para acá Y ya nos vamos ¡Epa! ¡Ey, ey, 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 mamá! ¡Mmm, qué chupetones! ¡Mmm, qué chupetones!